Cena con disfraces de época en el crucero que celebra el aniversario del Titanic. Incluso el capitán se ha dejado fotografiar con los pasajeros. Sonido de arpa y mesas de juego, todo para recrear la fatídita noche. A esta hora, hace 100 años, comenzaba la última cena en el Titanic. Hoy se cumple un siglo del naufragio del buque de los sueños tras chocar contra un iceberg. Fue construido en Belfast, en el mayor astillero de la época. Con motivo del centenario que marcó sus vidas, un museo recrea en la ciudad que vio nacer al Titanic, como era la vida en 1912. Charrot reinaba en la pantalla. El oeste era todavía salvaje. Henry Ford perfeccionaba su automóvil y legiones de migrantes se lanzaban en busca del sueño americano. Un museo en Belfast, la ciudad norirlandesa donde se construyó el Titanic, nos descubre cómo era la vida hace 100 años. Me gusta, no es un museo corriente. Puedes tocar cosas muy diferente a lo que hay en España. Estilos de vida e historias se cuentan en este museo viviente con actores vestidos de la época, que actúan en directo, mineros que hablan de negocios, remachadores que cuentan que se quedaron sordos después de tanto trabajar en los astilleros. Una forma emotiva de vivir la época es sentarse junto a un telar del siglo XIX. Trabaja con todo su cuerpo y el movimiento de sus pies recuerdan a los de un organista, pero cuatro veces más rápido. Rodeado por medio millar de artefactos de la época, un ilustre historiador nos recuerda que Belfast, por entonces, era el astillero más grande del mundo. Los astilleros representaban una empresa industrial notable. Era el cabo Cañaveral de entonces. Conmueve ver estas reliquias de lujoso trasatlántico y también resulta fascinante examinar los planos del barco que datan de 1903. Planos de tinta y papel, líneas y números diminutos, trazados por manos muy cuidadosas. Belfast, después del naufragio, sufrió tal conmoción que durante una generación nadie habló de él.